Esta es mi casa, de Mario Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí revivo, aquí sucedo. Esta es mi casa, detenida en un capítulo del tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Mis pobres huéspedes se ríen, copulan, duermen, comen, juegan. Llega el invierno y me marchita, llega el verano y me renuevo. Mis pobres huéspedes ratosan, discuten, bailan, lloran, tiemblan. Junto a mi casa se detienen los perros y los campanarios. Y sin embargo, las palmeras saludan y pasan de largo. Esta es mi casa, transparente. Aquí me espera la almohada, aquí me encuentro con mis señas, con mi memoria y mis alarmes. Esta es mi casa, con mi gente, con mis pasados y mis cosas, mis garabatos y mi fuego, mis sobresaltos y mi sombra. No cabe duda, esta es mi casa. La reconozco lentamente, por los sabores en el humo, por el tacto en las paredes, por mi cansancio arrepentido en mis descansos avesoras, la ceremonia de las luces y el comentario de las moscas. Esta es mi casa, o mi región, o el laberinto de mi patria. Pero me gusta repetir, no cabe duda, esta es mi casa. La reconozco lentamente, por los sabores en las luces y el comentario de 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 las luces.